¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo tener instalada en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde. También para que estén al tanto de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten por esta gran app. Si se la quieren instalar, lo pueden hacer ingresando el enlace que está fijado en el primer comentario, en la descripción de este video o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Atlético Nacional inicia su semana con grandes novedades en torno a la conformación de un nuevo cuerpo técnico y su último partido en el Superclásico ante la América de Cali. Los antioqueños en el día de ayer empataron a cero goles ante el equipo rojo. Finalmente logran sumar un punto que los deja en el grupo de los ocho. De momento, el verdolaga se mantiene en este selecto grupo y espera enfrentarse ante el Independiente Medellín el próximo jueves. La otra noticia importante del equipo verdolaga y quizá la más importante es la conformación de un nuevo plantel técnico. Las directivas de manera oficial confirmaron la llegada de un ex verdolaga. Pablo Autori nuevamente estará a cargo de la institución antioqueña. El excampeón de la Copa Libertadores, Mundial de Clubes y recientemente de la Copa Sudamericana con el Paranaense se vuelve a vestir de verde. En esta ocasión tendrá más oportunidades para hacer un proceso llamativo, ya que puede contar con varios refuerzos para Copa Libertadores. El entrenador regresa al Atlético Nacional, en donde estuvo en el año 2018 y donde no sacó buenos resultados. Pablo Autori será presentado el próximo 13 de octubre en el partido ante Once Caldas en condición de visitante. No se sabe si estará dirigiendo desde el banco o si continuará de momento Pedro Sarmiento al mando del Atlético Nacional hasta que termine la temporada. Por ahora no hay un pronunciamiento oficial en torno a la continuidad de este entrenador. Con la llegada de Autori se descartan nombres como el de Miguel Ángel Herrera, Miguel Ángel Ruso, Reinaldo Rueda y Sáchez Cobar. Entrenadores que a principio de este año y también en la mitad de este sonaron para llegar al conjunto verdolaga. Autori espera retomar la senda victoriosa del Atlético Nacional, construir un proceso llamativo y empezar a potencializar a jugadores de la cantera, como lo hizo anteriormente con Nicolás Hernández y Sebastián Gómez, quienes son jugadores que han dado los frutos del proceso de Autori. Por ahora Sebastián Gómez continúa con Atlético Nacional y será una de las joyas que tenga este entrenador. Vos como hincha pensás que jugadores como Tomás Ángel, Ruggerio Blanco y Nelson Palacios serán más tenido en cuenta por parte de Autori, no olvides comentar. En el entorno de las renovaciones son varios deportistas que terminan su contrato con Atlético Nacional en el mes de diciembre y con la llegada de Autori se espera que se renueven varios contratos, aunque de momento no saben si deportistas como Emanuel Oliveira, Daniel Mantilla, Jefferson Duque, Alexander Mejía, Danovis Vanguero y entre otros estarán presentes para la plantilla del 2023. Para vos, ¿qué deportista debe tener en cuenta Paulo Autori para el proceso de renovación? No olvides comentar. Y ya para terminar, después del partido ante la América de Cali, el entrenador del verde Pedro Sarmiento fue cuestionado por el nivel de Atlético Nacional. Esto fue lo que dijo en rueda de prensa. Escuchémoslo. Pregunta Jorge Eliezer López de Buenos Días Deporte. Profesor Sarmiento, ¿está tranquilo con el momento resultadista que está ofreciendo el equipo? ¿Le preocupa que no haya fútbol en el grupo? ¿Que no haya fútbol? Bueno, yo sí estoy tranquilo. Llevamos... Es que le tocó no ser medio egoísta, ¿cierto? Pero van cinco partidos y van cuatro con el arco en cero. Y me parece que el equipo ha sido inteligente en la forma de recuperar la pelota. Y después el aporte de ellos en la precisión y el manejo del balón. Obviamente que se cometen algunos errores en la mala entrega y ahí se pierde, por decirlo así, la posibilidad de generar con mucha más tranquilidad y concretar los goles. Pero bueno, cada cual siente de una forma diferente. Me parece que el equipo trabaja bien. Yo hoy en la tribuna, si estuviera como espectador, saldría casi que satisfecho, contento, porque me parece que los 22 y después los cambios que entraron y mantuvieron un ritmo y una intensidad, yo diría que casi que moderno. Y bueno, Verdolagas, esto fue todo por el momento. ¿Qué opinión hacían respecto a las palabras de Sarmiento? ¿Les gustaría que fuera compañero de Pablo Autori en el Banco del Verde? No olviden dejar sus sensaciones en la caja de comentarios. Finalmente, los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.